Bueno, ahora vamos a hablar de familias de grafos simples. Entonces, estos son diferentes estructuras que existen a partir de los grafos simples. ¿Cuáles son los grafos simples? Son los grafos no dirigidos, que no permiten aristas múltiples o paralelas, ni bucles. Tenemos el grafo completo. El grafo completo es aquel donde un vértice se conecta con los demás. Siempre va a conectarse con los demás, o sea, todos con todos. Y este grafo se denota como k sub n, donde n es el valor del número de vértices. Entonces tenemos k1, k2, k3, k4, k5. Entonces, muchachos, vamos a analizar, ¿cierto?, cuántas aristas tiene un katsu n. Entonces, bueno, algo que ustedes deben tener presente, muchachos, por acá, es que tenemos n vértices. ¿Sí? Tenemos n vértices. Entonces, bueno, yo puedo asumirlo así. Tenemos en total n vértices. ¿Con cuántos vértices está conectado cada uno? Entonces, ustedes me dirán, ¿cuántos vértices está conectado cada uno? Entonces, está conectado con este, este con este, y así. Y este está conectado acá. ¿Con cuántos vértices está conectado cada uno? Si tenemos n vértices. N no. Es incorrecto. Si yo tengo n, ¿cierto?, y este está conectado con los demás, ¿con cuántos vértices está conectado cada uno? 2n no, tampoco, muchachos, tampoco. N menos uno, ¿correcto? Porque, pues, cada vértice está conectado con los demás. Entonces, ¿cuánto sería la sumatoria de los vértices? Pues, donde su i pertenece al conjunto de vértices, entonces, pues, tenemos que son n vértices, número de vértices, por el grado, n menos uno. Y tenemos que la ecuación 2e es igual a n por n menos uno. Y podemos concluir que el número de aristas es n, por n menos uno, dividido, dos. ¿Listo? Ese sería, pues, en el caso de un katsu n, un grafo completo. ¿Listo? Exactamente. Implicamos teoremas en Cheki. Entonces, es eso. ¿Listo? Yo juego con mucho, yo juego muchísimo con esto en el examen. Muy bien. Miremos, uy, ¿esto dónde lo puso? Ah, lo puso donde no era. Un momento. Voy a ver. A ver, control A. Voy a seleccionar todo esto, no quiero perderlo. Y voy a cortarlo. Lo metí, me insertó donde no era. Esto es acá. Justo aquí. Entonces, página de después. Ah, listo. Perfecto. Bueno, muchachos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un tipo de grafo simple en el cual un vértice está conectado únicamente con dos adyacentes, de tal manera forma una especie de circuito, una especie de círculo, ¿cierto? Entonces, observen acá. Este es C sub 3. C sub 3, curiosamente, muchachos, es igual a... C sub 3, observen acá. Curiosamente son iguales. Curiosamente son iguales. Tenemos C sub 4, tenemos C sub 5. Entonces, muchachos, por teoremas en check-in, ¿cuántas aristas? Uy, esto está aquí. Ah, listo. ¿Cuántas aristas tiene un C sub N? Tiene un C sub N. Entonces, vamos a ver, ¿cuántas aristas tiene un C sub N? Entonces, yo les hago la pregunta. Empezamos a analizar un C sub N. Siempre tiene esta característica. Hay muchos y, bueno, lo conecta siempre, siempre, siempre. Y este último se conecta con el primer. Entonces, tenemos N vértices en total. ¿Cuánto es el grado de los vértices? Si se puede ver claramente. ¿Cuánto sería el grado de los vértices? ¿Cuánto sería el grado de cada uno de ellos? Efectivamente es 2. Porque este solamente se conecta con sus vecinos. Miren, cada uno siempre conecta con 2. Entonces, la sumatoria para los vértices pertenecientes de los grados de Bersui, ¿cierto? Es igual a N, que es el número de vértices, ¿cierto? Por el grado. Sería N por 2 o 2N. Y 2N es igual a 2E. Y, por lo tanto, el número de aristas es igual al número de al N del vértice o el número de vértices. ¿Listo? Ese sería, pues, en el caso de este caso. La rueda, muchachos, básicamente es un ciclo al que le hemos añadido uno en la mitad que se conecta con todos. Este ya, este básicamente coge un ciclo, le añade uno adicional y ya. Este tiene la característica de que por cada K va a tener N más 1 vértices. Eso hay que tenerlo presente, N más 1 vértices. ¿Por qué N más 1? Porque está lo del ciclo más el del centro. Entonces, dado eso, muchachos, vamos a hacer el análisis. Entonces, ¿cuántos vértices, de cuántas aristas, cuántos vértices, empecemos por ahí, tiene W sub 1? ¿Cuántas aristas tiene W sub 1? Entonces, pues, la respuesta del primero viene siendo N más 1, sencillamente. Y, ahora, ¿cuántas aristas? Por otro lado, me dan check-in. Entonces, vamos a analizar. Entonces, tenemos lo mismo. ¿Cierto? Tenemos exactamente lo mismo. Esto va a conectar con el primero. Y tenemos el del centro que está conectado con todos. ¿Los demás? Entonces, muchachos, ¿cuáles dirían ustedes cómo son los grados de aquí? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Profe, 2N más 1. 2N más 1, ¿de dónde sacaste el 2N más 1? Pues, de cada uno hay una. Luego está el del centro que conecta con uno, entonces, 2N. Y más 1 de ese que se vuelve a conectar. Del que hace como el bucle, el que repite. El que repite. Bueno, aquí hay una cosa que voy a aclarar. Tengan presente el grado de cada uno de estos, de los internos. Miren el grado de cada uno de los internos. Miren el grado. Analícenlo cuidadosamente. Y analicen por aparte el grado que está en el centro. Así lo pinté porque es más fácil. ¿Cierto? Entonces, les puedo anticipar que no aparece un 2 por ninguna parte. Porque hay un motivo. Sí, obsérvenlo muy bien. ¿Cuántos serían los grados de estos N vértices que hay acá? De los N vértices. ¿Cuántos? Estos son N vértices en total, ¿no? ¿Cuál sería el grado de cada uno de ellos? ¿Cierto? El grado de esos vértices, ¿cierto? Vetsui. Pues, de estos vértices de aquí, sería igual a 3. ¿Y cuál sería el grado de este señor que se conecta con... El del centro, llamémoslo OVC. Que se conecta con los demás. Habiendo N vértices arriba. N, ¿cierto? Entonces, hacemos la sumatoria. Tenemos 3, ¿cierto? Q por N más N, ¿cierto? Que sería igual a 4N. ¿Sí o no? 4N. Y tenemos que 2E es igual a 4N. Y por lo tanto, E es igual a 2N. Sí, ahí tenía razón, Camacho. No había leído. No había leído. Efectivamente, es 2N. Sí, sí. Ahí me equivoqué diciendo que desaparecía el 2. No me acordaba de este 3, ¿verdad? Que suma con N, que es del de acá abajo. Entonces, el número de aristas viene siendo 2N. Y estos son los tipos de grafos simples. Entonces, recordando, un cat sub N es un grafo completo. Clásicamente, cada arista se conecta con los demás. ¿Listo? En el caso del ciclo, tenemos una estructura donde un vértice se conecta con dos. Y forman un círculo, un circuito. Y tenemos la rueda que es básicamente tomar un círculo, agregarle una a la mitad, que se conecta con los demás. Muy bien, muchachos. Y aquí hemos terminado este tema de grafos, familias de grafos.